Estos muchachos lo que hacen es inspirarlos a uno y darle más fuerza a seguir luchando, a seguir tocando, cantando y luchando. Así que estoy muy contento, esto ha sido una gran apertura, una gran obertura para toda esta sinfonía, esta ópera que va a ser esta estadía aquí en Milano del Sistema. Estoy muy feliz, muy contento, orgulloso, porque además son de mi tierra, entonces eso multiplica un poquito más todo el orgullo, pero igual, sean de donde sean, realmente son parte de la familia, son parte del sistema, parte esencial, y bueno, aquí estamos disfrutando de esta maravilla. Muy contento, muy feliz.